Con frecuencia recibo mensajes de personas, usualmente madres, preocupadas porque su pareja desea educar a los hijos utilizando la violencia. Esta es una situación bastante compleja, pues usualmente ese tipo de problemas son solo la punta del iceberg de problemas de pareja, familiares y personales mucho más severos. Por esa razón evité por mucho tiempo hacer este video, pero ahora trataré de abordar el tema y dar algunos lineamientos para resolverlo, aunque debo aclarar que se necesita mucho trabajo para resolver este tipo de casos. Te doy la bienvenida a mi canal donde ayudar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Primero debemos aclarar la importante diferencia entre agresión y violencia, pues muchos padres se mortifican porque al ver que sus hijos no los obedecen, terminan recurriendo a la clásica nalgada, y creen que esto los vuelve padres violentos, y no es así. Lo que sucede en estos casos, o por lo menos en la mayoría, es que al utilizar técnicas inefectivas o de forma incorrecta, los padres terminan frustrados y recurren a uno de los métodos más primitivos, la agresividad, es decir, utilizar la fuerza para someter. Sin embargo, si esto es algo solamente esporádico y los padres buscan mejores y más inteligentes formas de generar autoridad en sus hijos, los efectos nocivos de este tipo de conductas son pocos o nulos. Sin embargo, cuando se realiza de forma constante, injusta y con la intención de hacer sufrir, la agresividad se puede transformar en violencia. La diferencia principal entre violencia y agresividad es que la violencia atrapa, pues el violentador te hace creer que no puedes escapar de él, que no eres lo suficientemente fuerte, inteligente o capaz para hacerlo. Se suele hablar de violencia física, psicológica y otras. Sin embargo, para que sea realmente violencia, debe incluirse la violencia psicológica, pues de otra forma no aprisiona y se queda en simple agresión. El problema de este tema es que en muchos de los casos, los propios padres o madres que desean proteger a sus hijos de una persona violenta, están atrapados en esa misma violencia. Por eso es tan complicado, porque ¿cómo pretendes ayudar a tus hijos si no te puedes ayudar a ti mismo? Por eso el primer paso debe ser un ejercicio de autoconciencia para identificar las posibles cadenas de violencia que nos aprisionen sin darnos cuenta, tal y como lo explico en mi historia para reflexionar titulada, el elefante y la cuerda. Otro aspecto fundamental es tomar conciencia de las capacidades del padre violento en cuestión, es decir, identificar si la persona es capaz de cambiar su conducta violenta o no, también hay veces en las que más que una cuestión de no poder, es una cuestión de no querer hacerlo, debemos entender las limitaciones de las personas y no pedir peras al olmo, pues nadie es indispensable en esta vida, y si alguien no puede o no quiere cambiar sus actitudes destructivas, debemos aprender a alejarnos de ellos, especialmente cuando los daños son para los hijos, pues es tu responsabilidad protegerlos y si sabiendo que alguien les hace daño, permites que tus hijos estén cerca de ese alguien, técnicamente te vuelves cómplice de su delito, muchas veces tenemos fe en que podemos salvar a esa persona violenta, sin embargo, si tratas de rescatar a alguien que no quieres ser rescatado, lo único que lograras es hundirte a ti y a tus hijos con esa persona. Dejando esto a un lado, me gustaría aclarar que muchos, si no es que la mayoría de padres y madres que por alguna razón son violentos, tienen la voluntad o el deseo de cambiar, pero no saben como hacerlo, o en su defecto, nace en ellos esa voluntad, cuando ven que por su terquedad pueden llegar a perder a sus seres queridos, y de eso hablaremos en el último punto de este video. Una de las principales razones por las que los padres no llegan a un acuerdo referente a la formación de los hijos, es porque caen en el error de creerse dueños de la verdad absoluta, y en lugar de buscar soluciones, solamente se enfocan en atacar las opiniones del otro. Uno habla extensamente sobre lo mal que es educar con golpes, mientras que el otro habla de lo mal que terminan los niños y no se les educa con firmeza, pero parece que solo saben escucharse a sí mismos. Deberías ver mi historia para reflexionar titulada el cambiaformas, para que te quede más claro lo absurdo que es este error tan común. Es por eso que si queremos que las personas escuchen y reflexionen sobre su idea de cómo educar a los hijos, primero nosotros debemos estar dispuestos a escuchar su opinión, para ello debemos hacer preguntas sobre ¿Por qué desea utilizar la violencia?, ¿Qué beneficios acarrea?, ¿Qué perjuicios podría traer?, preguntar si realmente lo hace para educar o más bien para sacar el coraje. En fin, preguntas que le hagan sentir que queremos comprender su visión, pero que a la vez le ayuden a identificar las posibles contradicciones en su forma de pensar, pero sin que nosotros se las indiquemos, sino que él solito las identifique con sus propias respuestas. Una vez obtenemos información sobre la forma en la que piensa el otro padre o tutor, debemos identificar los aspectos positivos de su perspectiva, como puede ser la necesidad de ser firmes, de disciplinar, de ser figuras de autoridad, etc, para de esta forma demostrar que sí que somos capaces de reconocer las razones lógicas detrás de su opinión y que no solamente queremos contradecirlos porque sí. Una vez la otra persona se sienta escuchada y comprendida, es momento de dejarle claro que en esta vida nadie tiene la verdad absoluta, y que lo mejor es tomar los puntos de vista de ambos padres para así formar una idea que sea mucho más efectiva que la de cada uno por separado. En estos casos suele encontrar que ambos padres están igual de desequilibrados, pues mientras uno se desequilibra al polo de la rigidez y agresividad, el otro se suele desequilibrar hacia el polo de la permisividad y la sobreprotección, sin darse cuenta que ambos polos son igual de dañinos, pero en lugar de equilibrarse mutuamente, aprendiendo uno del otro, se aferran a su postura. Por eso una buena forma de propiciar un acuerdo es señalar lo importante que es aprender el uno del otro, el padre que es violento que aprenda a ser respetuoso y generar una relación positiva con sus hijos, pero sin llegar a la permisividad, mientras que el que es sobreprotector aprenda a ser firme y con autoridad, pero sin llegar a la agresión o peor aún a la violencia. Llegar a este acuerdo es indispensable, pues lo único peor que educar a los hijos con violencia o con sobreprotección, es que un padre sea violento y el otro sea sobreprotector, pues con ellos solo logramos lo peor de dos mundos. Una necedad muy grande es esperar que los demás cambien, mientras nosotros pretendemos seguir igual, por lo que en el caso de que tu pareja no tenga la capacidad o la intención de dejar de ser violento con tus hijos, la única opción es que tú seas quien cambie y le pongas un alto, pues de otra forma, como ya lo expliqué, si se llega a generar una averiguación por maltrato infantil, técnicamente tú serías cómplice al no poner ese alto, además las personas nunca cambiarán una actitud violenta si nadie les pone un alto, bien dice el dicho que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y esta no es la excepción. Parte fundamental de la educación de los hijos es el uso de las consecuencias, justamente son tan importantes porque la vida funciona con base a consecuencias, y si una persona es agresiva, violenta, y además observa que la única consecuencia que recibe es una discusión de vez en cuando, ¿acaso crees que dejará de hacerlo? Este último punto es sumamente importante porque siempre que nos enfrentamos a un problema causado por la conducta o actitud de una persona que no somos nosotros mismos, no podemos perder nuestro tiempo esperando y deseando que esa persona cambie, pues no tenemos control directo sobre los demás, solo tenemos control sobre lo que hacemos y no hacemos, sobre lo que permitimos y no permitimos, por lo tanto quien debe cambiar somos nosotros mismos y dejar de permitir situaciones tóxicas que solo dañan a los hijos y a nosotros mismos, si la persona tiene la capacidad para cambiar, lo hará, no por gusto, pues casi nadie cambia por gusto, sino por necesidad, la cual es la verdadera fuente del cambio. Esta importante lección, la explico en mi historia para reflexionar titulada Por más que rezaba, su marido no cambiaba, enlace en la descripción. Si deseas apoyarme para seguir compartiendo esta información y además recibir beneficios como material didáctico y tener prioridad para contactarme y poder orientarte personalmente, únete a Patreon.com diagonal Fernando Pineda, puedes hacerlo desde un dólar al mes, pero sobre todo continúa con tu preparación.